Toma, cargando texturas. ¡En marcha! ¡Apoyadme! 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 ¡Jualkar! ¿Me recibes? ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Bacar eso lo parece! ¡Bacadme una puta vez! ¡Ya vamos! ¡Apoyadme! ¡Granada! ¡Huí! ¡Que descargue! ¡Bacadme! ¡Eso ya no se moverá! ¡Eso ya no se moverá! ¡Eso es el cabrón! ¡Eso es el cabrón! ¡De nada hombre! ¡Para eso es todo! ¡Hostia! 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 Los snipers también ¿no? Mejor Mejor! ¡Ya llega la caballería! ¡Cuánto ha sido ahorita! ¡Cuánto ha sido marido el cabrón de Villas! ¡Todo! ¡Un portuardo intenta moverse! ¡Un portuardo intenta moverse! ¡Un tango que intenta hacerse el héroe! ¿Bajáis o qué? No tengo un poco más de munición. ¿Has localizado la señal, Lugo? Sí, estamos cerca. Pues vamos. ¡Lanzad una cegadora a estos dos miles! ¡Uno menos! ¡Recargo! ¡Tenemos rezagados! ¡Granada! ¡No dejéis que midan refuerzos! ¡Galbantino! ¡Galbantinas encima! ¡Galbantino! 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 ¡Voy a morir! ¡No para él! ¡Voy a morir! ¡Lo matas, Lugo! ¡Lo matas, Lugo! ¡Galbantino! 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 ¡Venga, vamos! ¡Neutralizado! ¡Gualquier! ¡Ahí tenemos una torreta! ¡Cúbreme mientras abro esta puerta! ¡De nada! ¡Atrapados! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Puedo ayudar, jefe! ¡Dame un blanco! ¡Acentos al contenedor! ¡Abatidos! ¡Que hay de corrua toberta que no se acerquen demasiado! ¡Mátalo ya! ¡Mátalo! Aquí. Aquí. ¡Aquí! ¡Adams! ¡Eso no parece una salida! ¡Ya voy! ¡Quítame la vez viva! ¡Dos RPG! ¡Ahí arriba! ¡Mierda! ¡No vi al otro! ¡Qué arriba! ¡Eso no lo vi! Bueno, cambio en el personaje. Ahora va con heridas. Parece que huele a cadáveres. ¡Madre de Dios! ¡Dios! ¡Cuántos cadáveres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Daniels! ¿Sigues con nosotros? ¡Teniente Daniels! Está inconsciente. Avísame por radio cuando vuelva en sí y lo retomaremos. ¡Sí, señor! ¿El 33 hizo esto a sus hombres? Hubo un enfrentamiento interno. Tenías razón, Walker. Ojalá no la tuviera. ¡Prepáraos! ¡Nos esperan! Solo tengo una granada adhesiva. Se quitan del medio, tío. Estorba. Ya lo veo. Si es Daniels, lleva muerto mucho tiempo. Es una trampa. ¡Qué demonios pasa, Lugo! ¡Puta idea! ¡Oh! ¡Qué reacción! Identifícate. ¿Yo? ¿Quién coño eres tú? Capitán, que te den. Bueno, capitán. La trampita era para un tipo llamado Gold. Pero tú no eres Gold. De hecho, no sé quién eres. Nadie lo sabe. Y eso es peligroso. Dime, ¿para quién? Para todos. ¡Vamos, hombre! No pensarías que os íbamos a dejar marchar de aquí como si nada, ¿verdad? Pues sí. Buscábamos supervivientes. Bueno, los has encontrado. Es una putada, ¿eh? ¡Vamos, chicos! Capitán Walker. ¿La captura es para quién? ¿Qué coño? ¡Arriba! ¡Es Gul! ¡Salid de ahí! ¡Va! ¡No os paréis! ¡Corred! ¡Vamos, no os paréis! ¡Gracias! ¡Muchad! ¡Si queréis salir de aquí, tenéis que hacerme caso! ¿Queda claro? No, esto depende. ¿De quién coño eres tú? 20 gun. Mira... Quiero el capitán Walker. ¿Cómo sabes quién es? Sé muchas cosas, capitán. Pero no es hora de echarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! Me los cargo yo mejor, ala, mira se la he pegado. Hay un pasillo a la izquierda, tomadlo, lleva a un museo. Creo que los movimientos de carga. Mirad yo, se estaba recargando. Hijo de puta, como se me ha colado ahí. Ya he dado. Se ha descubierto. El metrallador acuerda. A dos menos. Adiós. A la izquierda en el T-Rex, es el último trecho, capitán. Salida al frente. Los estaré esperando fuera. A que un cambio corto. Cierto. ¡Vaya! ¡Alguien viene un caminino nuevo! ¡Lástima, que bull! Hay que tener una tenencia a ver la gran sorpresa. ¡Bueno, ya se me ha dado la vista! ¡Abrir fuego! ¡Es un hombre! ¡Blanco neutralizado! ¡Abrir fuego! ¡Gual no tengo munición de esas! ¡Abrir fuego, estamos cañando como bóscar! ¡En marcha! ¡En compra! ¡Abrir fuego en unos pocos segundos! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡GABARU! un helicóptero un helicóptero un helicóptero ¿Cómo estás, Lugo? Puede andar, pero le va a doler. ¿Quieres morfina? No. Prefiero estar despejado. Vale. Espera un poco. Casi termino. ¿Qué piensas, Wilker? Que hemos acerrezado en mitad de un campo de batalla. Eso es impresionante. Ya que la ciudad debía estar despoblada. Exacto. Quizás sea hora de largarnos y llamar al equipo de evacuación. Hay trece kilómetros de desierto entre nosotros y la tormenta. Los pájaros nos cazarían nada más salir. La única opción es contactar con Wilker. ¿Seguro que quieres que dependamos de la CIA? No hay otra opción. Mira cómo ha acabado el 33. Tiene razón. Están fuera de control. No hay que detenernos. Pero... ¿Podemos fiarnos? Wilker se arriesgó para asaltarnos. Tiene mi confianza. ¿Y qué hay con Conrad? Esto ya no consiste solo en buscar a Conrad. Sino en hacer lo correcto. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Lo siento ya. Cambio. Recibido, cambio. Tenía miedo de haberos perdido. Nos sacudieron de lo lindo, pero sobreviviremos. Bien, porque necesitamos toda la ayuda posible. ¿Qué ocurre aquí, agente? Es una locura, capitán. La CIA nos mandó en busca de supervivientes, pero encontramos Dubái destrozada. ¿Hay rastro de Conrad? No, nadie que yo haya visto. Se rumorea que sigue vivo, pero si es cierto, anda escondido en algún sitio. ¡Mierda! ¡Un helicóptero! ¡Cuidado! ¡Lugo, recupera la comunicación! No puedo, no hay señal. ¡Atención! La cosa no pinta bien. ¿Tienes algún problema con él, Adams? Bien, hay que detener al 33, pero no es la revolución de Kulder la que está liándolo todo. Nos ha salvado el culo ahí atrás, y ahora es todo lo que tenemos. Si no recuerdo mal... Si no recuerdo mal... Si no recuerdo mal... Correcto. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¡Apartados, vamos! Se ha roto ahí con retraso el cristal, eh. ¿Hay algo de Kulder? Sí. El 33 se tiene rodeado a llevar. El 33 se tiene rodeado a llevar. En este humo no veo nada. Vamos a bajar, podría estar herido. Quiero bajar. Hasta que no lleguen estos retrasos me van a dejar bajar. ¿Puedo bajar? Podemos, se le ha costado. Cuando preguntaron a un vecino de Dubai por los visitantes, dijo lo siguiente. Mirad, señales de la revolución. Es una mierda. Dubai se muere y todo el mundo quiere arrematarlo. Al menos los cuervos no pasarán hambre. ¿Qué coño? Va uniformado. Entonces es del 33. ¿Crees que ha sido la CIA? No. Lleva mucho tiempo muerto. No. Dios mío. ¿Quién coño haría algo así? La verdad es que no es algo en lo que quiera pensar. Atentos. Soldados a las 12. ¿Nos han visto? Aún no. ¿Qué tienes? ¿Tan mal está? Desde luego no está bien. ¿Puedes ponerlo en marcha? Remolcarlo hasta el parque móvil. Va a ser un follón. Oye, soy mecánico. No obro milagros. Joder. Te diré lo que voy a hacer. Sacar el soplete y despedazarlo aquí mismo. Matarlo. Mierda. ¡A ellos tiran! ¡Voy a pasar al ataque! ¡Tanco abatido! ¡Abrir fuego! ¡Es que no tienen a nadie más allá abatido! ¡Es que no tienen a nadie más allá abatido! Me... me intencioné a ver si es un posible. ¡Tanco intenta moverse! ¡Bajo! ¡Se trata un poco con la suqueta! ¡Cubridme este recargo! ¡Vienen más desde la barrera! ¡En el contenedor! ¡Acabad con él! ¡Vale! ¡Me lo llanaré! ¡En el contenedor! ¡En el contenedor! ¡Está expuesto! ¡Eliminado! ¡Aquí llega otra oleada! ¡Aquí llega otra oleada! ¡Te cobro! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Pensaba que era Lugo tío! ¡Un Tango que intenta hacerse leer! ¡Pensaba que era Lugo! ¡Me cago en la hostia! ¡No! 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 Se atresteran, cubríos y ajustad como llegado Granada, arriba, va A un granada Abatido Tío, ¿qué ha pasado? Tranquilos, ya volverán Tú, idiota, diles a los del 33 que se retiren No ayuda a nadie No siento, pero respondo ante una autoridad superior, Capitán Walker ¿Ah? ¿Ya te acuerdas de mí? Desde luego Fuerta de la ciudad Bueno, el locutor este de la radio ya ha dicho que conoce a Walker Dios, Gold lidera un puñado de saqueadores contra soldados Él no sabía que iba a ocurrir esto Quizá el sacrificio compensará Estos son los soldados de Goon Todos masacrados ¿Hueles eso? ¿Estás de coña? La muerte lo impregna todo Claro que lo huelo No, eso no No, eso no Es pesado Uff, estoy muy cascado Hola, no más por culo ¿Por qué han hecho esto? Ya habían vertido No había necesidad Es un mensaje para los supervivientes No nos jodáis ¿Qué supervivientes? Voy a pegar esta Siempre se ponen en medio, tío Me molesta un poquito bastante Dijes que hablas en su nombre, agente Gull Es buen momento para demostrarlo No Si no te conociera, pensaría que eres estúpido O suicida Tendrías que serlo Para atacar de frente la puerta La verdad es que creo que el ataque solo era una distracción Una tapadera para el agente Riggs Dime dónde está De acuerdo Siguiente Espera Tenemos que ser inteligentes Bien Gull está y mis muertos Tengo a tiro Si abrimos fuego, los civiles están muertos No significa nada para ti Empieza No, 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 no A la mierda Voy a disparar Espera a la orden Tú Ocúpate del resto Sí, señor Sigue sin nada que decir, agente Si entendieras el infierno ¿Qué has hecho pasar a esta gente? Prepáralo Walker Ven aquí Debemos salvar a estos civiles Es nuestra oportunidad, Walker Tenemos vía libre hasta Gull ¿Qué pasa con los civiles? Hay que salvarlos Es una mierda Pero Gull es clave para nuestra misión Los civiles no Nuestra misión es de rescate Por favor, capitán Necesitamos a Gull Deja que dispare No podemos dejar que mueran, Walker Es la decisión correcta Empieza Bueno, nos dan dos opciones Con Lugo Matar a todos Y intentar salvar a Agung O con Adam Salvar a los reyes Yo elijo los reyes Hay que esperar a que se vayan Vale Hablaré Pero, parad El coliseo acuático Riggs está planeando atacarlo ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé No, nos basta No, espera No lo sé ¿Qué cojones está haciendo? Exactamente lo que os dije Que se pudra Vámonos Despejado Podemos seguir Soldado al frente Yo me ocupo Cogele el arma, Walker Lleva silenciador Esta parte es más de sigilo Cúbrete y espera mi señal Mierda ¿Qué ha sido eso? Walker Cárgatelo Buen trabajo Sígueme Esta parte es más sigilosa La otra es liarse a tiros Para salvar a Agung Y el resultado es el mismo Lo digo ya No me digáis ¿Por qué no hiciste esto? Entonces, ¿cómo lo decidimos? A la pajita más corta ¿En serio? Es la única manera justa Eso depende de quién sujete las pajitas Elige un blanco No está en las dos Sé discreto Me pío de ti ¿Tienes pajitas al menos? No No te preocupes Todo va bien Gracias Bajos Fuera de aquí Ya hemos perdido mucho tiempo Examinemos a Gul Cálmate ya, Lugo Lo haremos Los soldados han muerto O se han ido Deberíamos estar a salvo Deberíamos estar a salvo Deberíamos estar a salvo ¿Qué coño es eso? Un mapa El plan operativo de Gul Debe de ser la puerta De la que hablaban ¿Y qué? Gul pensó que merecía la pena Morir por ello, Lugo Yo diría que es importante Aquí estamos muy expuesto Muy bien En la otra opción La de venir a salvar No hay tiempo, Lugo Corremos peligro Aún Bueno, la otra opción Que es la de ir a por Gul Se lee aquí un tiroteo De la hostia Con pesados y tal Y al final resulta Que Gul recibe un tiro Y muere igualmente Y los rehenes Por supuesto mueren Así que por eso Es fácil Ah, que ya no puedo abrir Pero bueno Es que vengan Mentitos Que puta mierda ¿De qué diablos hablas? Ha muerto gente No solo soldados y civiles Gul también La mejor opción Para salir de este vertedero Tranquilo, Lugo No podríamos haber hecho nada No me digas que me tranquilice No sabemos qué coño hacemos Sí, tienes razón No tienes ni puta idea Si confiabas en Gul Estoy hasta los huevos De todo esto ¡Que te den! Al menos yo hago mi trabajo Eres tú el que se queda Cruzado de brazos Esperando a que todo Se solucione solo ¿Crees que me gusta Ver morir a la gente? ¿Crees que no recordaré esto Hasta el día en que me muero? Tranquilos Vosotros dos Calmaos Joder ¿Qué coño os pasa a los dos? Estamos en medio De un puto campo de batalla Y os dedicáis a pelearos Como si fuerais críos Sois agentes Delta Comportaos como tales Ya está bien ¿Vale? Sí ¿Lugo? Sí, señor Bien Pues prosigamos Olha ¿Qué coño es Como acepta esta Gracias.